de la mañana y es momento de cuidando tu bolsillo queremos dar la bienvenida a Víctor Hugo Villacrés es economista declaración del impuesto a la renta dos mil veintidós Víctor Hugo buenos días qué placer tenerlo aquí el día de hoy Dios mío santo con este tema que a la gran mayoría nos tiene como qué hago cómo hago cuáles son los papeles estaré al día no estaré al día la verdad es que las dudas son infinitas por eso está nuestro experto el día de hoy aquí para decirnos del paso a paso para quedar bien porque de verdad yo creo que es una cosa yo no sé si le pasa gordito cuando uno no hace algo que le está dando vueltas 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 en la cabeza así que bueno quitémonos de esa vuelta de la cabeza con todas las explicaciones bienvenido qué tal cari esteban buenos días este a ver es un tema muy importante el tema del impuesto a la renta es parte del financiamiento que tienen las arcas públicas acuérdense que gran parte del financiamiento de las arcas públicas es decir de todo lo que es salud educación seguridad proviene de impuestos alrededor de un 30 35 por ciento del total del presupuesto general del estado se financia con impuestos en algunos casos puede llegar hasta el 50 por ciento dependiendo de los países entonces hay que tener en cuenta que uno lo que está haciendo es como ciudadano contribuir para tener una mejor educación una mejor salud para poder tener más seguridad etcétera dicho esto cómo se calcula y qué es lo que hay que hacer en el impuesto a la renta este es el mes preciso siempre en el mes de de marzo uno tiene que consolidar todos sus ingresos del año anterior en este caso estamos hablando del dos mil veintidós consolidamos todos nuestros ingresos tanto los que hemos tenido en relación de dependencia mediante los cuales va a haber ya un formulario es decir nuestro empleador va a entregar un formulario al ser el ciento siete en efecto y en ese ciento siete dice todo lo que usted ha ganado durante el año y ahí también como digamos información para el ser y le dicen cuánto recibió por fondos de reserva por décimo tercero décimo cuarto aunque no se contabiliza para el cálculo del impuesto a la renta pero usted que probablemente sabe que además facturó que tuvo otros ingresos tiene que consolidar ese ciento siete en otro formulario que es el ciento dos entonces en marzo hay que presentar al menos dos documentos importantes primero el consolidado del impuesto a la renta es decir cuánto gané en relación de dependencia y cuánto de manera independiente el número ciento dos y además de eso debemos hacer cuánto en efecto de lo que proyectamos de gastos personales se cumplió porque acuérdense que en enero de cada año es decir en este enero por ejemplo proyectamos cuáles van a ser nuestros gastos en salud educación alimentación vestimenta y vivienda en esos cinco rubros se proyectan los gastos y uno dice ah me voy a consumir tanto ok ahora en el mes de marzo consolidamos lo del año anterior lo efectivamente gastado decimos a ver yo proyecté que miga va a gastar dos mil en alimentación y en efecto me gastado dos mil quinientos más superé lo que dije que me iba a gastar pero si gasté menos ahí hay un problema porque porque me retuvieron menos mis sujetos de retención es decir el empleador en relación de dependencia y ahí ajustó en el otro formulario es decir sirve el ciento dos para ajustar para decir vea yo proyecté mal me equivoqué al fin del día es una proyección y ya aquí en el ciento dos consolido un tema importante todas las personas que ganan menos de novecientos cuarenta y tres dólares no pagan impuesto a la renta en el país el impuesto a la renta empieza a partir de las personas que ganan novecientos cuarenta y tres dólares en adelante como les dije excluyendo décimo tercero décimo cuarto y fondo de reserva el que reciba después hay una tabla una tabla que dice por ejemplo si yo gano entre once mil trescientos diez y catorce mil cuatrocientos diez tendré que pagar el cinco por ciento de mis ingresos como impuesto a la renta pero si gano entre sesenta y un mil tres y sesenta y un mil seiscientos treinta y cien mil usted pagará como base nueve mil novecientos cuarenta y nueve y en el excedente se calcula un treinta y cinco por ciento como se calcula esto de la base y el excedente voy a poner el ejemplo práctico ojalá se puede entender yo lo veo así con cara de matemáticamente puede ser con mía por favor contador deme haciéndose pero por el nivel de impuestos que le va a tocar pagar o por la porque el corte no es tan sencillo parece complicadísimo no sé no parece que el trámite es sencillo entre el ciento dos y el ciento siete yo siento mucho tengo que además de alojito y tiene que salvarme la vida el trámite es sencillo como les digo del ciento ciento usted consolida ahora en el ciento dos además que el sistema es muy amigable el del sri y hay que decirlo uno va ingresando los datos y hay algunas algunos espacios que se llenan automáticamente de tal manera que uno puede tener ciertas certezas en la declaración lo que pasa es que si uno se equivoca ahí si el sri le se siente mucho no exacto y si es implacable entonces no tiene margen de error entonces sí yo sí recomiendo o sea pagar a alguien que sea o buscarse un familiar que sepa bien 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 y no correr el riesgo conversábamos con esteban este dato que es bien importante más allá de que alguien haga la declaración por usted usted es el responsable directo de esa declaración entonces es bueno que uno contrata expertos pero en efecto tener algo de conocimiento saber por dónde va la tabla de declaración de tal manera exacto que no vaya a inducirle a cometer errores porque esos errores después con el sri se pagan con intereses le doy un tema le doy un tema importante por ejemplo si usted gana entre 61 mil 630 y 100 mil supongamos que gana 70 mil su base imponible al año no su base imponible es 9 mil 949 y entre la diferencia entre 70 mil y 61 mil 630 es decir 8 mil 300 usted paga el 35% adicional y así sirve la tabla para cada uno de los ejemplos que se ponga correcto afuera acá nos dice buenos días el programa los votos los días muy gentil una pregunta estoy bajo el régimen rimpe cierto que ahora esos régimen rimpe dice también tengo actividades profesionales debía hacer dos declaraciones diferentes dice debo hacer dos declaraciones debe consolidar en una sola en la en la 102 debe consolidar en el régimen rimpe usted si gana hasta 60 mil dólares va a tener que pagar 60 dolaritos si gana a perdón si gana hasta 20 mil dólares va a tener que pagar 60 dolaritos 20 mil dólares paga 60 dolaritos pero el régimen rimpe sirve para emprendedores que ganan hasta 300 mil aunque tienen ingresos a hasta 300 mil dólares está bueno usted tiene ingresos hasta 300 mil dólares la base sobre la cual pagará es 2 mil 797 dólares y en el excedente un 2 por ciento entonces el rimpe acuérdese que graba sobre los ingresos no sobre las utilidades y es para los pequeños empresarios pero si aparte de del rimpe es decir si aparte de ser un pequeño empresario usted tiene otros ingresos en relación de dependencia en otra cosa tiene que consolidar en el 102 que es lo que deciste otro televidente nos dice hasta cuándo puede llenar ingresar la solicitud para la devolución pero aunque no lo crean el sri si le devuelve cuando hay un excedente usted si puede solicitar una devolución de impuesto a la renta hasta cuándo vamos a dejar que pase el mes de marzo que es el mes de receptar los ingresos y a partir de abril ya le va a salir cuáles son y usted tiene hasta dos años para pedir la devolución de esos recursos claro la gente normalmente por la urgencia lo pide de manera de manera ágil otro tema importante las fechas de declaración los aquellos que el penúltimo dígito de la cédula terminaba en uno debían declarar hasta el 11 de marzo y aquellos que el penúltimo dígito termina en cero tienen para declarar hasta el 29 de este mes entonces va a depender del número de cédula de todos modos como ha habido algunas trabas ha habido imperfecciones en el sistema no sé si ustedes han escuchado se ha caído y ha vuelto el sistema ha sido un poco intermitente intermitente eso ha hecho que el sri sea benévolo y diga bueno si alguien está paga alguien que tenía penúltimo dígito en uno y me paga hoy día 27 pasa nada hay mayor problema bueno en todo caso lo que hay que hacer es el mismo mes en marzo claro lo que hay que hacer es ya el mes está acabando esta semana es la última así que bueno apresurarse haciendo este impuesto qué es lo que pasa si no paga a ver si usted no paga le va a salir efectivamente usted puede entrar al sri y ahí le dice averiguar en línea qué pasa digita su número de cédula dos nombres dos apellidos va a decir declaración no presentada y esa declaración empieza a tener ciertos intereses porque porque usted tiene la responsabilidad la responsabilidad de hacerlo hasta marzo en abril los intereses son menores son de un mes pero conforme se va dilatando el pago los intereses son mayores acuérdese además que hubo una reforma en la en el mecanismo del pago del impuesto a la renta hasta hace dos años se hacía de una manera ahora se hace de otra por ejemplo hasta hace dos años usted podría tener hasta 13 mil más o menos en gastos en estos cinco rubros que hablábamos alimentación vivienda vestimenta comida este en general pero qué es lo que pasó ahora usted ya únicamente puede descontarse 500 dólares que aplican sobre un máximo de gastos que haya hecho de 5 mil supongamos entonces ya no es que usted tiene ese escudo fiscal que llegaba a 13 mil dólares sino que en la modificación se redujo el escudo fiscal ahora usted tiene solamente 500 de extensión si sólo si presenta los al menos 5 mil dólares en factura en los cinco rubros hay otra voy a leer textualmente lo que dice esto no saludan al invitado y dice si tengo empleados lo leo textual si tengo empleados que trabajan conmigo y no tengo cómo justificarlo como lo hago si no tengo una factura o liquidación de compra a ver normalmente si usted tiene empleados trabajando con usted deberían estar deberían estar afiliados al IES van a estar en relación de dependencia tienen derecho a décimo tercero décimo cuarto a partir del décimo tercer mes con usted va a pagar esto que el IES le llama fondos de reserva entonces tiene que cubrir todo eso si usted lo que tiene es un contrato por relación profesional eso es algo diferente por ejemplo yo casualmente necesito que cada semana alguien me haga transporte entonces le contrato a alguien contra factura en esa relación yo no tengo dependencia y al no tener dependencia esa otra persona es responsable si declara o no los impuestos y cómo lo hace normalmente debe declararlos si es que rebasa cierto monto como dijimos sobre los 900 dólares pero esa persona será responsable y no quien está recibiendo el servicio esta está buenísima si es muy importante porque hay gente que está muy seguramente con muchas inquietudes quienes tienen o están bajo el régimen rimpe de negocio popular dice activé mi ruga en diciembre soy rimpe de negocio popular y debo tengo que dice debo pagar 60 dólares o existe algún proporcional si es que es rimpe popular y lo activó recién en diciembre a ver el rimpe va en función de sus ingresos entonces no es que usted tiene que pagar de ley 60 dólares pero si es que en este caso sus ingresos el año anterior están entre 0 y 20 mil le va a tocar pagar 60 dólares más allá de que sea un solo mes sean dos meses el régimen rimpe para pequeños empresarios dice si usted sus ingresos en todo el año o en los meses que haya realizado su actividad comercial está entre 0 y 20 mil tendrá que pagar 60 dólares aquí tenemos una pregunta y dice buenos días por favor un jubilado que no trabaja debería declarar el impuesto a la renta debería hacerlo de manera informativa porque debe tener seguramente una pensión si esa pensión normalmente las pensiones no son sujetas de impuesto a la renta pero tienen que hacerlo de manera informativa decirle al sri que como comenzamos extra cámaras es como el gran hermano no el sri tiene toda la información que ustedes puedan imaginarse saben en que gastan como gastan no nos imaginan en donde estudian sus hijos como estudian a donde sale más de farra toda la información de facturas pero también tiene toda la información de sus ingresos entonces es importante ser prudentes y decir vea informo más allá de que no debo pagar como jubilado informo que esto es lo que he recibido como pensiones ahora si sólo recibo pensiones es lo único que está exento pero si como jubilado además de pensiones yo tengo arriendos yo tengo inversiones yo soy accionista de una empresa eso sí es sujeto de impuesto y ahí tiene que sumar dejarlo exento dejar su pensión pero sumar el resto y si entra en relación de dependencia si es jubilado y entra nuevamente a trabajar acuérdese que el 40 por ciento de su jubilación se va a digamos le va a retener el ies sólo recibe el 60 por ciento de su jubilación y debe debe pagar impuestos sobre lo que está ganando ahora es decir sobre el nuevo trabajo que tiene ya ve pilas no y si verá que si puede recuperar aquí me dice bueno ha estado viendo el jorjito nos saluda hasta tres años atrás para el impuesto a la renta y hasta cinco años atrás puede recuperarse y tiene un excedente del iva así no más nos también todo el mundo atentos usted puede hacerlo y no se atrase no más y hágalo bien y asesórese porque hay si el sd y le dice ciento siete ciento dos siento mucho si se siente recalcar eso hasta tres años atrás del impuesto a la renta se puede recuperar el iva hasta cinco años atrás lo que sí a partir del siguiente mes porque este mes de marzo es el mes en donde usted está declarando simplemente decir eso pague sus impuestos pague puntual evite problemas con el servicio de rentas internas vea el problema con el servicio de rentas internas es peor que con cualquier otro prestamista que usted se pueda imaginar las tasas de interés son muy altas entonces la recomendación final es de esa igualarnos en impuestos si no tenemos cómo hacer los cálculos contratemos un asesor pero siempre sepamos al menos las nociones generales para saber que nuestro asesor financiero está haciéndolo correcto y si porque si no nos vamos a meter en complicaciones y no tenemos a quien reclamar porque por supuesto es nuestra responsabilidad víctor hugo villacres nos acompañó el día de hoy economista para hablar de la declaración del impuesto a la renta del dos mil veintidós ya sabe tiene solamente este mes no sufra después de un imparto cuando le lleguen esas multas cuando usted no ha realizado lo que tenía que realizar hasta este mes muchísimas gracias víctor hugo por haber estado junto a nosotros el día de hoy